Oiga, vamos a la mañanera del presidente. Algo está pasando con Andrés Manuel López Obrador y algo que sí nos debe de llamar la atención porque este día, hoy es 19 de abril del año 2022, el presidente de la República habló de temas de salud, pero de temas de salud que llaman la atención porque informa que a partir de mayo, todos los martes estará dando cuenta de los avances que se tienen en este sector. Prometió hoy, hoy sí, este día prometió que México, los mexicanos tendrán un servicio de salud universal y de primera, que ahora sí se va a federalizar el sistema de salud en todo el país, que será gratuito e incluirá todos los medicamentos, todos los que necesiten los enfermos. No solamente el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos. Fíjese usted, nada más el compromiso. O sea, y llamo su atención al compromiso porque en este momento, por ejemplo, lamentablemente muchas niñas y muchos niños han muerto, han perdido la batalla en contra del cáncer porque no estuvieron los medicamentos a tiempo. Y son miles, miles de enfermos en todo el país que no están recibiendo sus medicamentos a tiempo por parte del sector público. Eso es una realidad. Hoy está ocurriendo eso. Pues bien, el presidente dice que eso se acabó y que ahora sí, ahora sí tendremos un servicio de salud de primera. Ya en mayo, ya vamos a empezar a informar, así como lo hacemos en el caso de la vacunación, sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud pública. Ese va a ser el tema. Cómo vamos avanzando. En el propósito que tenemos de hacer valer el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, que los que no tienen seguridad social tengan garantizada la atención médica, los estudios clínicos, todos los medicamentos. Entonces, vamos a informar todos los martes sobre ese plan, cómo se va avanzando. Ya se inició en Nayarit, que es el modelo que estamos aplicando de federalización de la salud, un sistema de salud para todos los mexicanos, gratuito, que incluya todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, sino todo lo que se necesite para garantizar el derecho a la salud. Entonces, los martes, en mayo, vamos a ir informando para ir aclarando también dudas. Ya hemos dicho varias veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque nuestros adversarios tienen, entre otras cosas, pues la tarea de distorsionar, confundir, de desinformar, de manipular. Hay que estar constantemente informando. A ver, usted acaba de escuchar al señor presidente decir que vamos a tener un servicio de salud gratuito, ahora sí, en el año 2022, que incluya todos los medicamentos, no solamente los del cuadro básico. Pero eso ya lo había dicho. Y lo dijo en Morelia, y lo dijo el 3 de enero del año 2019. Aquella frase, la recuerda, que se hizo tan famosa. Prometió que México tendría, desde el 3 de enero del año 2019, un sistema de salud como el de Canadá, Reino Unido o el de Dinamarca. De lo mejor, creo que se le olvidó al presidente lo que ya había prometido. Recordemos ese día en Morelia. Tenemos que garantizar el derecho a la salud, a todos los medicamentos. Todo esto lo tenemos que hacer poco a poco. Por eso hablo de dos años. Vamos en seis meses a darle atención especial con el nuevo sistema de salud a ocho estados. Y cada seis meses se incorporan ocho más. para que en dos años tengamos ya un buen sistema de salud. Un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en el Reino Unido, como el que tienen en Dinamarca. de lo mejor, ese es el compromiso. de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video